Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a realizar seis puntadas a mano muy prácticas e importantes aunque tengamos máquina de coser hay puntadas que se debe realizar a mano para complementar el acabado de la prenda existen telas muy finas y delgadas que para obtener un mejor acabado algunas partes de la prenda se debe coser a mano si estás iniciando en el mundo de la costura y aún no lo puedes adquirir tu máquina te aconsejo que debes practicar estas puntadas y así puedas llevar tus proyectos a la práctica empezamos con la primera puntada y esta puntada se llama punto adelante tomamos un hilo y empezamos pasando por la aguja y hacemos un pequeño nudo en esta parte como pueden ver tiene dos hebras ahora vamos a tomar dos piezas de tela simulamos que es una prenda y que vamos unir y vamos a sujetar los dos lados empezamos por coser en el medio de la tela pasamos y hacemos una puntada hacia adelante con más o menos tres milímetros de distancia y pasamos hacia la parte posterior en la parte posterior hacemos una puntada hacia la parte delante dejando una distancia similar a la parte delantera si te está gustando los proyectos de este canal y aún no tienes una máquina de coser pues esta es una opción para que puedas confeccionar todo lo que te propongas esta puntada es muy rápida ya que como su nombre dice puntada adelante entonces se va progresivamente haciendo las puntadas para finalizar hacemos un remate con una puntada hacia atrás con dirección hacia la parte posterior de la tela y pasamos la aguja por una hebra de hilo hasta la mitad de la aguja y con el otro lado del hilo hacemos varias vueltas ajustamos y así ya nos quedaría finalizada la costura como pueden ver los dos lados de la tela tiene la misma forma y distancia de cosido inclusive pueden utilizar esta esta puntada como decoración para una prenda queda muy bonito ahora vamos a realizar la segunda puntada que es punto de bastilla esta puntada similar a la anterior con la diferencia de que la distancia entre las puntadas son un poquito más largas y se usa una sola hebra ten en cuenta que el nudo debe ser suficientemente grande para que no pueda pasar entre la tela introducimos la aguja en la parte frontal hacia la parte posterior y lo sacamos hacia la parte delante y lo vamos haciendo así gracias ajustamos y están listos los pliegues con el punto bastilla este procedimiento podrías aplicar en los puños de una blusa cintura de una falda cuellos y todos los modelos donde quieras dar un acabado con pliegues ahora vamos por la tercera puntada que es la puntada de hilván tomamos una aguja con una hebra de hilo y empezamos a coser de la parte posterior hacia adelante con puntadas bastante largas recuerden que solo es para sujetarlo esta puntada se usa para sujetar dos prendas posterior a hacer el cosido final y hacemos un nudo para asegurar como vieron en esta parte ya podríamos coserlo a máquina o a mano ya que está sujetado ahora vamos a hacer la puntada punto atrás de igual manera aquí vamos a utilizar dos hebras de hilo hacemos el nudo e iniciamos a coser introducimos la aguja desde la parte posterior un poquito más adelante del punto de partida y luego hacemos una puntada hacia atrás unos 3 milímetros hacia adelante sacamos y regresamos con la puntada esta es la puntada más fuerte y útil aunque se tarda un poquito más de tiempo que la primera puntada que fue la puntada adelante pero es muy útil ya que las prendas quedarán bien sujetadas y no se verá el hilo al momento de abrir las costuras esta puntada puedes usar en especial para coser cierres entre piernas y partes donde se requiera un poco más de seguridad esta puntada también te sirve como bordado anteriormente habíamos hecho una toalla y su rostro lo había formado solamente con esta puntada con la puntada atrás y como pudieron ver quedó muy hermoso su rostro así vamos haciendo todo hasta el final el link de cómo hacer esta toalla infantil te lo dejo aquí arriba de la pantalla para que lo puedas ver y confeccionar y lo aseguramos con un nudo entre el hilo de la aguja y el hilo que está cosido ahí tenemos la puntada el punto atrás la parte posterior parece un bordado y la parte delantera parece el cosido que lo hacemos en la máquina y miren queda bien sujetado ahora nos toca puntada punto de festón esta puntada simula a la puntada de overlock iniciamos desde la parte posterior sacamos la aguja entre la una puntada y la otra hacemos lo más seguido posible y lo tenemos ahí la aguja luego volteamos hacia la parte de la aguja y vamos ajustando nuevamente introducimos la aguja en la parte posterior una vez que esté ahí la aguja tomamos el hilo de la parte posterior de la aguja y lo volteamos detrás hacia adelante y lo vamos ajustando y lo vamos ajustando esta puntada es para los orillos de las prendas que no se deshile puede ser los orillos de una camisa los filos de la falda hacen casi el mismo procedimiento de la máquina overlock y así vamos a continuar cosiendo todo el orillo de la tela con aproximadamente 3 milímetros entre la una puntada y la siguiente ¡Gracias! 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 y ya lo estamos culminando nuestra puntada de festón como pueden ver es similar a la puntada de overlock que se hace en los orillos de las prendas y ahora nos vamos a ir a la parte superior y vamos a hacer el respectivo remate ahora vamos con la puntada punto de dobladillo esta puntada se emplea en especial para coser filos de falda bastas de pantalón y otros dobladillos necesarios tomamos una aguja con dos hebras de hilo puede ser una hebra o dos hebras de hilo eso ya es depende el grosor del hilo empezamos pasando el hilo por el dobladillo ahora pasamos por una hebra de la tela cogemos solo una hebra para que el lado derecho no se vaya a ver el hilo nuevamente pasamos por el dobladillo así vamos alternando las puntadas en la tela y en el dobladillo tomamos una hebra vamos con la aguja hacia la tela del dobladillo esta secuencia van a coser hasta finalizar hay varias puntadas que se utilizan para el dobladillo pero esta es la más básica y fácil que ustedes pueden emplear nos vemos en el próximo video Miren como nos va quedando y del otro lado como pueden ver, la idea es que del otro lado no se note. Les invito a que todos practiquemos en casa y podamos hacer y puedan hacer todos los proyectos. Si te ha gustado el video de hoy dale me gusta, comparte el video, si aún no estás suscrito te invito a suscribirte y dar clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y gracias por acompañarme.